¿Qué representa el gobierno de Morena? Ellos dicen que quieren hacer el segundo piso de la cuarta transformación. Yo quiero que hagas el segundo piso de tu casa. Yo eso es lo que quiero. Yo lo que quiero es que tú salgas adelante. Ellos representan más violencia, más pobreza, menos desarrollo, menos justicia. Nosotros queremos un país chino. Un país donde tú ganes bien. Queremos un país que te cuide, que no te mienta. Eso es lo que queremos. No se trata de mí. Yo les pregunto, ¿está hoy mejor la seguridad? ¡No! ¿Hoy les alcanza lo que ganan? ¡No! El jitomate a 60 pesos, el huevo a 52 pesos, el aceite a 48 pesos, la tortilla a 22 pesos. ¿De qué sirve que aumenten el salario si los precios cada vez están más caros?